Hola a todos y bienvenidos de nuevo al blog de Amanda.com. Una cosa que he estado explicando hoy a mis alumnos es cómo se dice hay en inglés, pero en singular y plural. A ver, no tenemos una palabra exacta para hay, pero tenemos el singular y tenemos el plural. Para decir hay en singular, hay que decir... Por ejemplo, hay una manzana. Y de paso recordad que si empieza por vocal, pues se pone el aire para que no haya cacofonía. Una manzana es singular, así que se pone es. Esta sí que se puede contraer. Y puedes poner there's an apple. Esto sí que se puede contraer. Ahora veréis por qué os lo digo. Porque en plural, si queremos decir hay manzanas, tenemos que poner there. There es igual, pero cambia el verbo porque es plural. El verbo to be se pone en plural. Recordad que es aah. Hay que abrir la boca como para hacer una a y hacer una o. O, o, o. Y es larga. Nada de are. Nada de eso. There are apples. Recordad que como es plural, pues se pone la s y ningún artículo delante. ¿Ok? There are apples. Y decía que esta, there is en singular, en singular, there se puede contraer, pero there are no se puede contraer. Hablamos rápido y decimos there are, pero no existe la contracción. ¿Ok? Pues estas son las formas de decir hay en inglés, en singular y en plural. Nada. Espero que os haya gustado y no dudéis en consultarme si tenéis dudas. Y cada vez más y mejor aquí, en el blogdemanda.com. Gracias. Gracias. Gracias.